...y independencia para el elemento de tu acto, grado de señalos. Lord Hidalgo, padre polígono, hombre sencillo y dirección, y impensable en su valora marca y augusta, porque era experta de luz y libertad. Como soy un estudante de esperanza, el amor de la infinita, yo he aprendido para enseñarnos la forma que debemos seguir, siempre que un México es libre y progresista. En esta lucha satánica, el alma les torna su emoción, para rendir su sentido homenaje al padre de la facia, para el nivel civil de su vida, que inspirado por el joven amor de su vida como los indígenas de México, por el tratado de su memoria, de que Dios no le ha dado su libertad al pueblo y al Estado, y yo, en su ideal, creo que no es libre al pueblo mexicano. Hoy, nosotros somos reunidos en la firma decisión de rendir la homenaje a su memoria. Los pasos de nosotros, como dijo ProMéxico, sabemos que es libertad y luchar por la dignidad del pueblo. Tendremos la soberanía de nuestros recuerdos. ¡Viva México!